Blue was the moon Blue was the moon Blue was the moon Blue was the moon Blue was the moon, negro mi corazón, mete el zoom Verás la depresión desde mi ángulo En mi habitáculo respiro humo Y en la calle te fumo Mi dicción será adicción y apóstomo O eso me digo, o eso quiero creer Empiezo a ver que mi futuro es ser mendigo Y tener cáncer y un iluso Con aspiración de Kaiser Joder, ellos solo sé cantar y no coser ¿Qué le voy a hacer? El canto, el alma cae por cada grieta de esta cárcel Y los descosidos siguen todos rotos Como ayer y se me salen las entrañas Tu mirada torra extraña Vaya extrañada por lo que creía Conocer a mi sonrisa, se me salen los Libra, una guerra sin cuartel Sin soldados ni balas, solo mi mente Miénteme y dime que me quieres conocer Dime la verdad y aléjate para siempre Lo intenté, de veras lo intenté Gritar a mi madre desde su vientre Ahora el bebé tiene más de veinte Los pulmones de John Wayne Aunque para mi odio no han pasado los septiembres Estoy corrupto como Harvey Kit El hambre de un roba y herviendo sangre Verando la nube buscando la luna en estado grave Buscando la luna en estado grave Blue was the moon 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 Blue was the moon